Bueno, feliz día para todos. En primer lugar, esperamos que se encuentren muy bien desde el lugar donde están. Que, pues, en esto de tiempo, como decía, de cambios, pues, estemos tranquilos, que estemos preparados y abiertos, pues, a adaptarnos y a lograr grandes cosas y generar grandes oportunidades en el contexto en el que estamos. El día de hoy, UPC Global trae para ustedes un webinar relacionado a UPC Academy. Ya vamos a hablarles un poquito de qué es UPC Academy y también especificado a la formación online en levantamiento artificial de pozos. La agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Vamos a hablar un poco del impacto de la formación online en el contexto mundial y en el proceso de aprendizaje de los profesionales. Vamos también a hablar del origen de UPC Academy y cuál es la contribución y esa propuesta de valor para la formación de profesionales expertos en levantamiento artificial de pozos petroleros. Desde la trayectoria de lo que hemos hecho en el tema de capacitación y hacia dónde nos dirigimos y un vistazo a la academia, vamos a tener la oportunidad de mirar el campus, cómo es, cómo funciona y las distintas opciones de capacitación online. Esta sesión va a tener una duración aproximada de 40 minutos, 45 a una hora, depende también de las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan. Y, pues, les vamos a pedir que en este lapso de tiempo, pues, podamos tener esa pausa, ese paréntesis, pues, para compartir esta información. Los vamos a acompañar el día de hoy. Como les decía antes de comenzar, va a estar el ingeniero Henry Kumare, que es el presidente de UPC Global. Nos va a acompañar también el ingeniero Tivisay Hernández, que es especialista en entornos de virtuales de aprendizaje. Y quien les habla, mi nombre es Merlimar Herrera. Voy a estar también compartiendo con ustedes, pues, algunos puntos importantes dentro de la presentación. Me gustaría, ya para entrar en la agenda y hablar del tema, me gustaría que compartirles brevemente mi visión con respecto al mundo petrolero, con respecto al levantamiento artificial, a la optimización de producción. Es mi profesión base en ingeniería industrial, pero tuve la oportunidad de trabajar en el área de optimización de producción por más de una década. Y digamos que en ese tiempo, además de eso, pues, estuve 17 años como tal en una empresa operadora. Y en ese tiempo, en esos 10 años, fue como la formación principal que tuve como profesional del área. Y definitivamente, pues, me enamoré del mundo del petróleo, de todo lo que comprende, de lo amplio y diverso que es, y de qué tan importante es poder integrar todas esas variables que intervienen en el proceso de, tanto de extracción, producción y procesamiento y comercialización de crudo. Y en la oportunidad de formarme como ingeniero de optimización de producción, que vi que hay unas cuantas personas acá, también, pues, tuve la oportunidad de estar en un campo petrolero que si bien no era de los más relevantes en términos de volumen de producción y pozos, sí tenía una rica diversidad de métodos de levantamiento. Y eso me permitió entender con el paso del tiempo cuán importante era poder conocer de las distintas opciones de levantamiento artificial para poder generar soluciones integrales, adaptadas al contexto operacional de cada uno de los pozos. Esa experiencia, pues, me llevó a entender de que la suma de conocimientos, la suma de las habilidades natas y también la experiencia más la actitud, podía permitir que una persona que tenga ese rol y esa responsabilidad, poder, como dije, aportar valor, no solamente en términos de la organización, sino en términos de lo que representa eso para el desarrollo también de un país. Y de alguna manera, pues, eso impacta al mundo entero. Y en estos tiempos de cambio tan importantes, tan relevantes, digamos que todo esto cobra un papel muy importante. El cómo nosotros nos desempeñamos, el cómo nosotros vamos a llevar a cabo nuestro rol y sobre todo cómo reinventarnos, cómo reinventarnos, cómo llevar a un siguiente nivel todo ese bagaje, todo ese conjunto de experiencias que nos integran hoy como profesionales y que bien vale la pena poder aprovechar en un contexto donde hay una pausa, un cambio radical, podría decirse, para muchos en sus rutinas, poder convertir esto en una oportunidad de transformación, de integración y de trascendencia. Así que, pues, con eso en mente, compartiéndoles un poquito esto, pues, vamos a hablar acerca de la formación online. Y algo que creo que no lo he dicho mucho, pero sí me parecía súper bonito en esa época, desde el punto de vista de ingeniero de producción, era que yo me autodefinía como médico de pozos. Y hoy cuando me preguntan, ¿tú qué hacías allí? Bueno, yo era médico de pozos y lo veo así. Es tan relevante como esa labor titánica que hacen los médicos que nosotros continuamente como profesionales de la industria petrolera busquemos siempre afinar aún más esos talentos que tenemos, esas capacidades y ese conocimiento. Entonces, hoy en día, en este contexto en el que estamos, hablemos un poco de lo que es la formación online. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque, si bien es cierto, esto es algo que no es de hoy ni de hace unos días, esto viene ya desde hace un tiempo atrás, digamos que en este momento cobra una relevancia mucho más importante por el contexto que estamos viviendo actualmente. Traje aquí algunos datos que, como técnicos, nos gusta conocer números. Y una de ellas es que, según algunos estudios, el aprendizaje online aumenta la tasa de retención y aprendizaje hasta un 60% versus el 8 o 10% que representa un modelo gerencial. Esos son algunos estudios que indican, digamos, una de las fortalezas que tiene la formación online. Y esa barrera entre la formación online o el modelo presencial y el modelo virtual va a terminar desapareciendo. Y esto que hemos vivido en los últimos meses es una muestra muy contundente de que ese tipo de aprendizaje ha ido evolucionando en el tiempo como parte o como una de las estrategias de la transformación digital de las empresas. Y va a permitir que, entonces, muchas de esas brechas que existían para capacitarse online ya prácticamente desaparezca. Según estudios o algún artículo de Forbes en octubre del 2019, teníamos que el crecimiento e-learning tenía una tasa anual aproximadamente del 7,6% en la última década. Y en el último año, pues, se estimaba, o mejor dicho, que para el 2020 se estimaba un incremento de un 50%. Eso fue en octubre antes de todo lo que ha sucedido y acontecido, pues, desde el coronavirus. Y, pues, todo el movimiento importante que se está dando en el mundo petrolero. Así que con esto, básicamente, es, digamos, el reconocimiento, la validación de una realidad latente y permanente de que esta manera de formarse y de capacitarse, pues, llegó aquí para quedarse y traspasar límites quizás más allá de lo que habíamos pensado. ¿Qué desafíos se nos presentan a nosotros como individuos y como profesionales en este momento de tanto cambio? Pues, estamos en un contexto que el cambio es constante. Si antes lo decíamos solamente como una frase, si lo único constante es el cambio, realmente ahora es más que notorio. Y es importante que nosotros como profesionales nos adaptemos y estemos en un proceso de aprendizaje continuo. De hecho, el aprendizaje constante se ha convertido en una de esas habilidades blandas o conocidas soft skills más demandadas según estudios que realiza estudios en recursos humanos más recientes. ¿Qué queremos decir con esto? Que esa capacidad de aprendizaje continuo, esa mejora continua, ya no solamente es un tema individual, sino que también pasa a formar parte de esas fortalezas y ventajas que nosotros tenemos como profesionales en este mundo cambiante. Algo importante a considerar también, porque si bien es cierto, esto se oye muy lindo, nos podemos encontrar ahorita en este momento con un bombardeo de información de distintas modalidades para formarnos a través del e-learning. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta también? Que aquello que vayamos a buscar para formarnos, evidentemente que satisfaga las necesidades que nosotros tenemos, las que hemos identificado, pero que esas alternativas de formación cumplan con estándares internacionales provenientes de instituciones u organizaciones reconocidas. Eso es muy importante en este momento donde abunda la disponibilidad de información, pero es importante esa búsqueda concienzuda de cuáles son esas alternativas y realmente esas instituciones que se han dedicado a desarrollar un programa de estudios bajo un concepto académico que permita la formación y el logro de los objetivos más allá, por supuesto, del compromiso y la disciplina que cada uno de nosotros asuma ante ese tipo de desafíos. Y que, por supuesto, esos programas que estén allí puedan estar vigentes y conectados con el contexto actual y futuro. Esto está en continuo cambio. Lo que hace, yo creo que una semana atrás, el espíritu de este encuentro ha cambiado, se ha modificado. Y en este momento... Un segundito. Y en este momento nos gustaría... En este momento me gustaría, pues, que sea precisamente Henry, el presidente y fundador de UPC Global, quien pueda relatarnos cómo, desde el punto de vista de UPC, con una amplia trayectoria en todo lo que a capacitaciones se refiere, pueda darnos esa visión de cómo nos hemos preparado para poder apalancar y contribuir a superar esos desafíos que se presentan como profesionales. Henry es ingeniero industrial, fundador y presidente de UPC Global, y me alegra mucho tener la oportunidad, pues, de compartir este espacio con Henry el día de hoy. Tuve, anteriormente, cuando hacía de ingeniero de optimización, tener la posibilidad de capacitarme con los entrenamientos que él daba a través de su compañía, y, pues, procuraba siempre que me pudieran mandar a esos trabajos, a esas capacitaciones. Hola, Henry. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Merly. Gracias. ¿Cómo están todos? ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. Sí, sí, te escucho. Ok, bueno, gracias. Gracias por la invitación, Merly y Madre. La verdad, estoy bien agradecido de la participación. 130 y pico de participantes tenemos en la sala el día de hoy. Eso nos pone un gran compromiso de, realmente, de explicar este modelo de formación, el levantamiento artificial en línea, que es lo que les vamos a explicar el día de hoy. Tú me preguntaste de cómo nace esta idea, por qué. Bueno, primero que nada, la trayectoria. Si pasas la lámina a la trayectoria, podemos ver un poco, desde que fundamos la empresa en el 2004, una empresa relacionada siempre al levantamiento artificial. Es la principal línea que representamos siempre para Latinoamérica, como representante exclusivo, obviamente, EcoMeter, que es una empresa de tecnología. Todo esto nos invitaba a que teníamos que ser una empresa de base en la formación, en la capacitación, en la transferencia de conocimiento. Entonces, bueno, claro, por más allá en el año 2003, cuando empezó a crecer toda esa tecnología, principalmente en Venezuela, donde comenzamos, en los campos petroleros de Venezuela, debido a la cantidad de equipos y la cantidad de software y hardware fabricados por la empresa EcoMeter que se vendían en Venezuela, obviamente había que transferir mucha, mucha información, había que transferir, había que dar mucho conocimiento. Y bueno, todo esto comenzó, toda esta trayectoria comenzó con el mismo doctor Podio. De acuerdo que en el 2003, 2004, lo llevé al CIE, al campo este, al centro de entrenamiento de Tamares, para los que son venezolanos y los que no son, bueno, era un centro de entrenamiento grandísimo que existía en Venezuela, como una universidad del petróleo. Comenzamos con el doctor Podio a transferir todo esto, estos cursos de EcoMeter, de toda la tecnología EcoMeter, a muchos, muchos participantes de ese país. Total que, bueno, toda esta trayectoria fue interesante. También me acuerdo que, para los que se acuerden de John Svinos, fue el que desarrolló los softwares para optimización de producción de bombeo mecánico, como la suite de Seira, en aquel tiempo que todavía existe, pero ahora es dueño de una compañía llamada Apergy. También llevamos a Cam Matthews, me acuerdo, un ingeniero súper, súper capacitado a la empresa, de la empresa CIFR Technologies de Canadá. Eso fue bien interesante porque en esa época dimos un curso de optimización de producción en bombeo de cavidades progresivas y esa vez tuvimos un récord de participación en una sala de 54 personas. Fue grandísimo ese curso de una semana y, obviamente, con unos resultados muy interesantes. Bueno, entonces, fueron pasando los años, fueron pasando los años y, año a año, cada vez dábamos más cursos. Muchos, obviamente, como nuestra base principal estaba en Venezuela, ahora está en Houston, que es donde yo estoy, sigue la de Venezuela, la de Colombia y la de México. Entonces, seguimos creciendo en cursos, además de nuestras líneas de negocios, que era el mercadeo de todo lo que equipos de comida, además de esos bombas de subsuelos, softwares para bombeos mecánicos, bombeos de cavidades progresivas, bombeos electrosumergibles. Pero la capacitación nunca la dejamos. Entonces, la compañía fue formándose como una compañía fundamentalmente de transferencia de conocimiento. Y, bueno, durante todo ese tiempo, capacitamos a más de, desde el 2004 hasta el 2020, hemos capacitado a más de 8000 profesionales. Todo, todo relacionado al levantamiento artificial. Lo más interesante que nos llenaba de orgullo es que, durante todas estas capacitaciones, siempre tratábamos de cumplir con el objetivo, que era... De los participantes, de los profesionales que tomaban nuestros cursos, siempre recibíamos una evaluación muy buena. Lo que nos hacía sentir o lo que nos... Nos hacía sentir que cumplíamos el 100% de los objetivos, como dice ahí la lámina. Total que, bueno, siguieron pasando los años y dictamos cursos en muchos países. Es decir, el año pasado, me acuerdo que el ingeniero Diego Prieto dictó un curso en Mozambique, de Ecometer, de la adquisición de datos en campo en Mozambique, también en muchos países. Muchos países en el Medio Oriente, en Asia, en Occidente, en Europa, hemos dado, en Latinoamérica, prácticamente todos los países de Latinoamérica, hasta la Patagonia, Chile, donde hemos dado todos estos cursos de levantamiento artificial. Pero bueno, comenzaba el desafío, como dices tú, y ahí es en donde nace la idea. Cómo hacer que esto creciera de la manera que ya venía creciendo, pero también al desafío actual. El desafío era llevar esto a niveles más masivos, y había que enfrentarnos a la realidad, que es el Internet. Hoy en día el Internet es muy rápido, todo es en línea, todo es virtual. Y bueno, y no estábamos capacitados, pero desde el 2018 ya yo venía pensando, si pasas la lámina, Merle, yo venía pensando y venía viendo que el mercado se iba a orientar más hacia la tecnología digital, hacia lo virtual. Pero claro, nosotros siempre hemos sido una compañía que manejamos la filosofía de la integridad. Y lo primero que había que hacer, como siempre lo hacíamos en el pasado, era, era obviamente ya en el, como dice aquí, en el 2000, si en el 2018, ya veníamos, 2015 ya veníamos dando muchos webinars, pero eran cosas no tan orientadas a lo que es la perfección, ver cómo es esto, llevar esto a la integridad completa. Entonces, obviamente, en el 2018, sí había que, había que fortalecer el equipo y especializarnos más en lo que es el e-learning basado en la tecnología virtual. Entonces, bueno, para contestar de nuevo tu pregunta, la idea no era fácil. Primero que nada, teníamos que buscarnos un director académico, formado, especialista, líder de muchos años. Y bueno, se nos puso a la orden, o conversamos con Sergio Caicedo, que es un especialista en levantamiento artificial, de muchísimos años de experiencia, él mismo también ha enseñado, yo creo que la misma cantidad de profesionales que nosotros hemos enseñado. Y en octubre del 2018 conversamos, empezamos a conversar con Sergio para construir este modelo virtual, este modelo de capacitación virtual. Y para ello, bueno, Sergio comenzó a desarrollar todos estos cursos que ya dábamos de manera presencial, pero desarrollarlos y adecuarlos para darlos de manera virtual, para montarlos a una plataforma virtual. Obviamente, eso nos daba la confianza de que estábamos montados, estábamos adecuando todo con personal de primera y con un director académico reconocido en el mundo, en el área de levantamiento artificial. Si queríamos formar levantamiento artificial, teníamos que tener uno de los mejores del mundo, que es Sergio Caicedo. Entonces, bueno, ya a finales del 2018 lo contratamos, él desarrolló todos estos cursos en el 2019 y ya cuando los teníamos listos, ok, ya tenemos listo todo y la idea sigue, ahora, ¿cómo hacemos para llevar esto a los modelos virtuales de hoy en día? Obviamente, esa era otra realidad que teníamos que enfrentar. Quisimos hacerlo solo, pero no pudimos. Había que hacer una alianza, había que hacer alianzas con otras especialidades para poder llegar a la perfección. Entonces, para darles un poco el cuento de cómo ha venido esto desarrollándose poco a poco, hicimos una alianza con una empresa venezolana que ni siquiera conocíamos llamada Zuliatek. Ellos son especialistas en este modelo de negocio y especialistas en e-learning. Nos salió de la nada, hicimos una alianza con ellos y entonces comenzamos a enfrentarnos a la realidad que no era la que nosotros pensábamos. Había que montar esto en una plataforma tecnológica tipo universitaria para poder llevar esto a calidad mundial. Obviamente, esto iba a generar confianza. Pensamos nosotros que esto iba a generar confianza hacia los profesionales que van a participar en la academia y bueno, pusimos ya todo, todos estos cursos, los pusimos ya en la plataforma. Como siempre salen cosas, salen errores, cosas que aprender, ya que ya en el 2020 pusimos la academia, como dice ahí en la lámina, Merly, si quieres pasa a la otra lámina. Ya en el 2020, ya en medio, cuando comenzó el coronavirus, en marzo, finales de marzo, principios de abril, colocamos la academia disponible. No, perdón, echa, dale un poquito para atrás que creo que esa página no está. Pero no te preocupes que yo la tengo acá. Salimos con la academia en pleno coronavirus y nos dimos cuenta que hacían falta otras cosas. Hacían falta otras cosas, que es lo que le va a explicar ahora a TVSight, que salimos. Pero bueno, lo importante de esto fue que entendimos la realidad del mercado, entendimos la realidad de lo que estaba pasando con esto del coronavirus y tuvimos que, obviamente, hacer otras modificaciones en la academia que se la va a explicar ahora a TVSight. Pero lo interesante de esto fue que, bueno, aprendimos muy rápido cómo queríamos llevar este modelo de formación en línea, en levantamiento artificial, para todos los profesionales que nos siguen y que siempre han participado y que han estado pendientes de todo lo que UPC Global ha venido presentando como cursos presenciales y como webinars desde el 2015 hasta el 2018. Entonces, eso ha generado que nos hemos ganado la confianza de muchas compañías petroleras, de muchas compañías operadoras, las principales del mundo, como compañías como Slumberger, Weatherford, Halliburton, operadoras como Chevron, Occidental Petroleum, Ecopetrol es una de las ecooperadoras que más nos sigue con cursos. Entonces, eso ha generado mucha confianza y nos impulsaba a que lo de la academia podía tener el mismo resultado bajo la metodología de la integridad, que era ganar confianza, enfrentarnos a la demanda de la realidad, corregir siempre lo que está saliendo, las cosas que salen negativas, pues siempre van a salir cosas negativas, cosas que corregir y obviamente era muy importante y todo eso lo hemos venido mejorando para la presentación de la academia en línea. Entonces, con esto, como empresa del conocimiento, obviamente siempre hay que aprender, siempre hay que estar abierto y siempre buscando la mejora continua porque lo que estamos buscando simplemente es de mantenernos siempre con esa calidad, con esa clase mundial y no era fácil, no era nada fácil cuando me vino la idea de la academia mantener una calidad mundial, clase mundial como la que manteníamos cuando damos los cursos presenciales o los cursos in company. Entonces, bueno, todo esto, lo importante de la idea era no montar la academia, no montar todo esto, sino también mantenernos, cómo trascender, cómo dejar una estela firme, cómo ser firmes en esto y obviamente que el entregable para ustedes sea un entregable, como siempre buscamos, de calidad mundial, que la certificación sea la misma como cuando ustedes iban a un curso presencial, que tengan su mismo certificado, que el instructor esté con ustedes, que de la manera virtual sea una manera como si fuera presencial, que ustedes no noten la diferencia. Entonces, para eso obviamente teníamos que de nuevo ganar toda esta confianza, enfrentarnos a la realidad del momento, corregir todo y buscar la mejora. Entonces hicimos la alianza con Zulietex y obviamente Zulietex tenía una especialista muy, muy capacitada en el área de e-learning, Divisay Hernández, que ya le voy a dar la palabra, y ella nos ayuda a colocar todos estos cursos de manera online, de manera que no se perdiera nada de los cursos cuando los hacemos, los cursos avanzados, los cursos básicos o los cursos medios, que no se perdiera nada cuando los montamos en la academia. Entonces, con ellos logramos esto, logramos una plataforma muy interesante. Gracias, Merli. Gracias a todos por estar pendientes siempre de lo que hacemos. Sí. Bueno, continuando por aquí, para, digamos, avanzar en la presentación, voy a estar acá compartiéndoles el resultado de lo que es UPC Academy para informarles sobre esos programas de levantamiento artificial. Básicamente, ¿de qué se trata? De una formación especializada en línea en el área de levantamiento artificial, donde vamos a promover, como ya se explicó, distintos medios digitales para promover el aprendizaje al ritmo del participante. Hoy vamos a tener la oportunidad de ver un vistazo de la academia y entonces allí vamos a ver un poquito más de lo que se trata. Importante destacar para resaltar acá que esta academia cuenta con una plataforma educativa de 24 horas al día con actividades virtuales que son dirigidas por instructores personalizados y contenidos educativos diseñados exclusivamente para la parte virtual y para el área virtual. Entonces, vamos a ver brevemente que este modelo, apalancándonos en lo que ya se explicaba, lo que busca es contar con un modelo pedagógico que contribuya al logro de los objetivos de formación de manera similar a lo que se hace desde un punto de vista presencial y vamos a ver cómo sería ese modelo, cómo funciona ese modelo y un vistazo en la academia para que ustedes puedan visualizar, identificar ese campus donde se puede acceder a esos programas de formación de levantamiento artificial. el modelo consta de la mediación pedagógica donde comprende todos los aspectos relacionados a los contenidos que se quieren impartir distribuidos y adecuados a un modelo que permita la formación virtual, va acompañado de tutorías virtuales que se hacen en vivo con uno de los especialistas de nuestro equipo y por supuesto también promover la interacción del participante dentro de ese modelo, girando siempre en torno al participante que es el centro de este modelo que hemos desarrollado. Vamos a dar un vistazo a la academia para que ustedes la puedan visualizar y entonces allí podrán tener los detalles. Dame un momento para compartir la pantalla. ¿Joco, me escuchas? Sí, te escucho, Merlimar. Feliz día a todos los que están en sintonía. Ok, te estoy buscando para darte el acceso a la pantalla y que puedas entonces me avisan si pueden ver mi pantalla. Adelante. Bueno, saludos a todos. Para las personas que no me conocen, soy Joco González, soy aliado comercial de UPC Global. Somos la empresa que ha podido desarrollar toda la plataforma de UPC Global. Entonces, bueno, básicamente cuando ustedes acceden al sitio web de UPC que es uncoglobal.com ustedes ya verán en el banner principal que hay una opción que dice UPC Academy y también en la parte superior del menú también dice Academy. Entonces, si ustedes quieren ver toda la oferta académica que se está presentando en este momento, le dan clic donde dice UPC Academy. Luego que le dan clic a esta opción, van a entrar en el portal de la academia, donde por lo general está toda la información que ofrecemos en UPC Global Academy. En esta oportunidad, bueno, un banner principal pueden tener cursos in company que son los que, como comentó Henry, a lo largo de los años se han podido desarrollar tomando en cuenta que pronto vendrán algunos cursos online o asesorías directamente presenciales pero de forma online. Todo lo que es el entrenamiento de cursos online, los webinars y los papers. Si ustedes entran, por ejemplo, a los papers, van a ver un listado de papers que ustedes van a poder descargar totalmente gratuitos al igual que los webinars ya posteriores a los que se han publicado. Todos estos webinars, aparte de poderlos ver aquí, también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y en el área de cursos in company, bueno, está toda nuestra oferta académica que ustedes normalmente conocen donde pueden obtener más información. Pero la que nos trae hoy a este webinar es la formación online. Si le damos clic en formación online, vamos a ver que ya tenemos disponibles tres cursos online. Que básicamente está el curso de Gas Lift, el curso de Análisis Noval y el curso de Committer, ¿no? Y otro que ya estamos preparando, que pronto, ya por aquí pueden ver algunas fechas de cuando serán lanzadas. Si por alguna casualidad ustedes están interesados en el curso de Gas Lift, simplemente le damos clic al curso, vemos el costo, que por cierto, ahorita, tiene un descuento especial por todo lo que está ocurriendo con el COVID-19 y el apego que tiene UPC Global a todo lo que está pasando, dándole a ustedes oportunidades de que puedan adquirir este tipo de cursos a un precio súper especial. Aquí hay un detalle y aquí podemos ver un video introductorio de invitación del instructor a ver este curso, que en este caso es realizado por el por el profesor Sergio. Aquí está una invitación de Sergio al curso y podemos ver los objetivos, cuáles son los capítulos de cada uno de los cursos, cuáles son los esquivos, los avances, la metodología y qué información necesitamos para poder hacer el curso. Y aquí está un resumen biográfico de, en este caso, de Sergio Caicedo, que es el especialista en la materia que preparó este curso en unión a nosotros. Casualmente acabamos de colocar al aire la opción para que ustedes puedan ver totalmente gratis el capítulo número uno de este curso. Si ustedes dan click aquí en este momento, van a poder llenar un formulario, ¿verdad? Y después de llenar el formulario, en unos minutos van a recibir a su correo el acceso a poder ver el capítulo uno en este caso de Gas Lift. Y en el caso que ustedes quieran adquirir el curso porque lo quieren comprar y ver en su totalidad, pueden agregarlo al carrito, ¿verdad? Lo agregan al carrito, le solicitarán información vacía, necesaria, como su nombre, su información, su tarjeta de crédito, inmediatamente al procesar el pago, ustedes van a recibir un correo con los accesos al campus de UPC Globo, ¿no? Donde va a estar el entorno de la aprendizaje. Esto que estamos viendo, esto que estamos viendo es donde está nuestra oferta académica donde ustedes pueden adquirir todos los cursos que nosotros tenemos ya sea online o sea en presencial. Luego que hayan adquirido o comprado el curso, recibirán una serie de acreditación automáticas para que ustedes puedan entrar al campus. Ahora, ¿cómo podemos entrar al campus? Para las personas que ya están registradas en los cursos previamente comprado o previamente acuerdo con la comercialización de UPC, hay una opción aquí en el menú, en Academia, en la parte superior que dice Campus, está por aquí, Campus. y cuando le dan click al campus, usted va a entrar directamente al campus como así, como ya yo estoy, como ya yo inicié sesión, lo van a poder ver. Este va a ser nuestro entorno de aprendizaje continuo. Este entorno se adapta a los diferentes dispositivos, usted lo va a poder ver desde una tablet, desde el celular, desde un televisor, si ustedes lo desean, para tener una mejor, vamos a decir, experiencia de usuario. Aquí podemos entrar, por ejemplo, aquí hay unos cursos que yo como soy administrador van a poder ver cosas que de pronto no van a ver ustedes. A ustedes le aparecerá solamente el curso donde ustedes hayan, de donde se hayan acreditado, donde hayan pagado y podido adquirirlo. En el caso, vamos a ver, por ejemplo, el curso de GasList, para prestar una práctica, vamos a entrar en el oficial o aquí el de fundamentos básicos para el análisis de tecnología de cometer. cuando entran, ustedes van a ver todo el temario, por decirlo así, toda la estructura del curso, le damos clic aquí en la descripción del curso y entonces van a ver la descripción del curso, vamos a poder ver un video de la instructora, que en este caso es Samantha Peroso y luego vamos a ver todo lo que incluye el contenido programático detallado del curso, que es lo que nosotros llamamos técnicamente syllabus, aquí ustedes van a tener infografía, video tutoriales, imágenes aplicativas y mucho más. Van a tener foros de preguntas y respuestas, van a poder descargar. Vamos entonces a continuar para dar culminación a la actividad que teníamos programada para hoy. La idea de hoy, como dijimos, es dar un vistazo a la academia para que ustedes conozcan el modelo que se ha preparado y a partir de este modelo que hemos visto, tenemos varias modalidades que traemos. Tenemos los cursos online con tutorías programadas, que es lo que acabamos de mostrarles. Vamos a tener también las aulas virtuales en vivo, que son cursos que se pueden tomar como si estuviésemos en un salón de clases. Vamos a tener también clases magistrales para todo el, de los distintos temas de levantamiento artificial y cursos in company que se pueden hacer de forma online y también este, que anteriormente estaban como compañía, pero entonces también los tenemos de manera online. Algo importante, las mentorías personalizadas que se pueden llevar a cabo con uno a uno de acuerdo a los requerimientos y traemos una serie de webinars que vamos a estar llevando a cabo desde este día jueves. Tenemos un webinar gratuito sobre levantamiento, sobre toma de presiones con Ecometer y pues viene un conjunto de webinars orientados pues a la formación en todo lo relativo al levantamiento artificial. Eso es parte de esas modalidades que tenemos definidas como pues aporte en este momento para la capacitación online de acuerdo a los requerimientos que cada persona tiene. El equipo que conforma está, el equipo que nos acompaña como instructores está Sergio Caicedo, Samantha Peroso, Fauna Romero, Diego Prieto, Andrés Gutiérrez, todos ellos con experiencia y certificados en tanto en los temas de levantamiento artificial como el uso de tecnologías Caso Ecometer. Ellos forman parte de este equipo que como les decíamos vamos a tener ese apoyo virtual que va a permitir entonces consolidar esos conocimientos que se tienen que se desean obtener con las distintas modalidades. El soporte que le estamos brindando es poder tener la asistencia técnica en línea y también pues de parte del instructor contar con esas asesorías y aclaratoria de inquietudes que se puedan generar a lo largo de todo el proceso. La manera de estudio que estamos proponiendo o que se trae a través de la academia es que son programas que tienen una duración de seis semanas aproximadamente y el tiempo requerido de estudio en las semanas es de seis a ocho horas semanales. ¿Qué se requiere para completar la certificación que se realiza con cada uno de estos cursos? Pues llevar a cabo las actividades y aprobar el test al final del curso con un 75% o más. Entonces esto permite obtener hacer las certificaciones en levantamiento artificial de las distintas capacitaciones que tenemos programadas. ¿Hacia dónde vamos? La idea con todo esto pues es impulsar la mejora continua, la transformación, la integridad y la trascendencia en este proceso de cambios y poder incorporar todos estos aprendizajes no sólo desde el punto de vista profesional sino también individual como parte de ese proceso de mejora. Y pues para cerrar queremos dejar este mensaje aquí, la integridad es el valor para hacer frente a las demandas de la realidad y como dijo anteriormente José González tenemos la invitación a que puedan descargar este primer módulo, les vamos a dejar el enlace para que lo puedan descargar, el módulo de análisis nodal para que ustedes puedan entonces visualizar la academia, vivir la experiencia y poder interactuar con nosotros para el desarrollo pues de su plan de formación en lo concerniente al levantamiento artificial. Si tienen algún comentario o alguna pregunta con muchísimo gusto estamos para responderla Henry, ¿quieres acotar algo más? Gracias. 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 Gracias.